Cielo, salvo de la vida, subido de chile Esa creche de verdad, el amo de mi Si, se lo peguero, pero te lo he hecho cerca de mi Me va a botar a tu espíritu Siento que me acabo, sigo cadernando y fue Me meto las cosas por lo tanto y cargaste por lo solo Dejate al mar y como me quedé Me parejo que la voz a la que pasara por el abrigo Miro al tercero para que te encuentro la luz Siempre un misterio, hasta donde te sucio Si, por tus piernas, con tus chifras, destruyéndome tu Tragas tu corazón, como un triste, te deciende Hasta si te quieres, no te interesa Me da tu vida sin pagar la voz, a no darle uno Pero yo te quiero, me he hecho un regreso Me he hecho un regreso, un regreso, un regreso Me he hecho un regreso, un regreso, un regreso Y yo no puedo despejar, mi corazón te extrañece No puedo controlar, contigo, como un niño Me quise la molestia, me quise la molestia Me quise la molestia, me quise la molestia Me quise la molestia, mi corazón Me quise la molestia, te cargajo No quiero controlar, contigo, como unいました Me cuisi la moto, deting ¡Suscríbete al canal!